Estamos aquí, precisamente, ya en la víspera de la elección. En este comienzo a nosotros vamos a ir a las zonas. Vamos a ir a las zonas a elegir, no solamente el presidente de la República, vamos a elegir a los senadores, vamos a elegir a diputados, a los federales y a los federales y a los diputados. Yo les quiero decir que en el caso de un servidor, soy orgullosamente guaynés, soy de Guaynas, y fíjense nada más, Guaynas no tiene senador de la República desde 1976, hace 42 años que Guaynas no tiene senador. Y por eso es muy importante que salgamos a votar, por eso es muy importante que podamos participar y tomar una buena decisión. Un programa que hoy hace realidad es hoy, un de mí que es la familia de Senora, que es pagar menos por la elección. Porque el más del 10 de los senadores no se los puede ir a cagar. Y el ciudadano tiene que analizarle a todos los mexicanos por el hecho del hecho. Es un hecho, y lo que estamos haciendo, las personas que se están inscribiendo... Allí estaba, conocíamos nosotros lo que conocíamos. 20 y tantos años, fue policía. ¡Vamos, venga, ven! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!